Buenas tardes El Salvador, bienvenidos a esta entrega de Noticiero Hechos Tarde, le saluda Carla Carranza, buenas tardes Armando Godoy. Carla, muy buenas tardes, llegamos al viernes rápidamente con los titulares, bienvenidos. En esta emisión le tenemos todos los detalles de la resolución de la audiencia en contra del ex mediador de la tregua, Raúl Lijango, acusado de extorsión en perjuicio de una empresa de granos básicos. En busca de esclarecer la desaparición de la gente Carla Ayala, las autoridades realizaron la primera parte de reconstrucción de la escena. Los cuatro agentes detenidos por el caso rindieron nuevas declaraciones que dejan más interrogantes. Más del 50% de los casos de tuberculosis que se registran en el país están en los centros penales debido al hacinamiento, según el Ministerio de Salud. Solo en el 2017 murieron 19 reos a causa de la enfermedad. La Fiscalía determinó que las papeletas encontradas en un baño del centro de votación en Guadalupe, San Vicente, son genuinas. Estas definirán el tercer diputado de ese departamento que se disputa entre Gana y el PCN. Comenzamos esta emisión hablando de temas judiciales. ¿Por qué? Y vamos a comenzar hablando de este caso muy polémico y es la tregua entre pandillas. Y es que el juzgado especializado de instrucción envió a juicio a Raúl Mijango y 18 imputados más por extorsión agravada. Esto en el marco de la investigación de la tregua entre pandillas. El periodista Enrique López nos tiene más detalles sobre el caso. Enrique, adelante. Buenas tardes compañeros, amigos televidentes. Comentarles que luego de enfrentar la audiencia preliminar, la jueza especializada de instrucción B de San Salvador envió a juicio a Raúl Mijango y a 18 imputados más por el delito de extorsión agravada en perjuicio de una empresa de granos básicos. Según la Fiscalía, la empresa comenzó a ser extorsionada en el año 2010 y que en ocho años el monto total de la extorsión ascendió a los 300 mil dólares. Escuchemos a continuación las declaraciones por parte de Fiscalía. Los elementos valorados son la prueba documental que consta en el expediente, la prueba testimonial y la prueba pericial, asimismo las diligencias de escuchas telefónicas. El objetivo es tener controlado ese ingreso, que si bien es cierto, bajaba la cantidad de 18 mil dólares a 6 mil dólares en producto, pero ese producto o el resultado de la venta de ese producto se iba a concentrar ya en los líderes a nivel nacional. La decisión de la jueza se basó en tres elementos probatorios, según la defensa, en los que se incluyen las escuchas telefónicas. Ellos aseguran que en ninguna de ellas aparece la voz de Raúl Mijango. Toma solo tres elementos probatorios. Uno, es lo dicho por el testigo Toretto, uno. Dos, las famosas escuchas, que dicho sea de paso, ninguna escucha, en ninguna escucha aparece y representa a Raúl. Por su parte, Fiscalía lo vincula directamente en reuniones que Mijango organizaba para negociar el monto de la extorsión. Al señor imputado se le vincula en reuniones que él organizaba en una oficina que tenía él, mediante la cual él personalmente convoca a representantes o empleados de la víctima y a líderes de las pandillas a nivel nacional MS-18. Él no es por escucha, él es presencial. De ser encontrado culpable en el juicio, Raúl Mijango estaría enfrentando una condena de 20 años. Compañeros, amigos televidentes, esta es parte de la información que tengo para ustedes. Con esto, regreso a la señal. Muy buenas tardes. Perfecto, Enrique, gracias. Buenas tardes. Y en más temas judiciales, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de cárcel por delitos relacionados con el tráfico de drogas a cuatro colaboradores de Jorge Ernesto Ulloa Cibrián, alias El Repollo. Los condenados son Carmen de Morán, quien era la transportista de dinero. José Hernández se encargaba de hacer las caletas de los vehículos. Orlando Argueta, el carpintero de Ulloa y Guillermo Paz, quien elaboraba caletas en fábrica de vidrio en canchas de Ulloa para transportar la cocaína. En noviembre del 2014, Jorge Ernesto Ulloa Cibrián fue condenado a 77 años de cárcel por los delitos ligados al narcotráfico. Y un hombre acusado de abusar sexualmente de varias jóvenes haciéndose pasar por contratista de decanes fue capturado luego de una extensa investigación. El detenido habría usado sus redes sociales bajo la fachada de ofrecer empleos. Consideramos que podemos estar ante la presencia de un violador en serie. Javier Adalberto Rodríguez Mancía utilizaba sus redes sociales para ofertar trabajo a modelos y edecanes. También prometía tatuajes gratis a sus víctimas a cambio de participar en algún evento. La Fiscalía General de la República le está imputando los delitos de violación agravada, robo agravado, amenazas agravadas. Las afectadas son de acuerdo al Ministerio Público mujeres de entre 18 y 25 años de edad. Un régimen de protección, señaladas, identificadas como estrella y girasol. Ellas describen algunos objetos que conllevan a considerar que efectivamente estamos ante la presencia de hechos consumados por esta persona. Tras la captura, las autoridades allanaron su vivienda donde presuntamente llevó a cabo las agresiones y violaciones. La casa está ubicada en vía Constitución del municipio de Nejapa, departamento de San Salvador. Si hacemos un llamado pues a la ciudadanía para que si hay personas, si hay mujeres que hayan sido objeto de un abuso de parte de esta persona, pues se presenten ya sea a la policía o a la fiscalía a interponer su denuncia. Informo para Noticiero Hechos, Cristian Recinos. Y Ángel Hernández, de 19 años de edad, miembro de la Fuerza Armada, fue detenido por la policía acusado del delito de violación en menor incapaz. El hombre que estaba destacado en la Cuarta Brigada de Infantería en el Paraíso, Chalapenango, habría abusado de una menor de edad al interior de un motel en la zona. Las autoridades no revelaron más detalles. En más hechos violentos en el mercado de la colonia, el Matazano, ubicado en el área limítrofe entre Sollapango y Lopango, fueron asesinados dos hombres. De acuerdo a las autoridades, les dispararon desde un vehículo. En el hecho, una persona resultó lesionada. En el mercado del Matazano, en donde tenemos dos personas fallecidas. Por el momento, desconocemos si son miembros de pandillas. Ahorita se está trabajando para saber sus identidades. No han sido los únicos casos de violencia. Sobre la carretera troncal del norte fue localizado otro cadáver. Aldair Tadeo, de nuestro aliado Canal 57 de Apopa, nos amplía la información adelante. Buenas tardes, compañeros en Estudio de Noticiero Hechos y, por supuesto, los amigos televidentes que ya nos sintonizan a esta hora de la tarde. Me encuentro específicamente sobre la carretera troncal del norte, a la altura del kilómetro 17 y medio, a un costado de la comunidad El Huaycume, en el que se registra un hecho más de criminalidad ante el hallazgo del cadáver de un hombre, del cual se encontraba atados de pies y manos. Para ello, escucharemos declaraciones por parte de la fiscal en el caso. Es una persona de sexo masculino no identificada, la cual ha sido, la causa de muerte preliminar ha sido por perforaciones de arma de fuego. No se tiene mayor información. ¿Cómo se encontró esta persona? Lo encontraron el personal del 911. ¿Cuántos aproximadamente tiros o registros? Hasta ahorita no tenemos esa información. ¿Pero el cadáver cómo está? O sea, ¿está envuelto en sacos? Está envuelto en sacos. ¿Tenía una esposa? Está esposado. ¿La edad aproximadamente? De 18 a 25 años. Es toda la información que tengo desde este punto del país. Sin embargo, espere mayores detalles a través de noticiero e instalar de hechos en Red Salvareña de Medios. Realizamos los estudios principales. Compañeros, buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias por tu reporte. Y a continuación queremos hablar sobre un caso que también ha generado indignación, no solo los hechos de violencia, sino la desaparición de esta gente, Carla Ayala, que lleva ya más de 80 días que no se sabe absolutamente nada de ella. Es importante comentarles que en las últimas horas se llevó a cabo la reconstrucción de la escena. Específicamente anoche, la Fiscalía General de la República y también el juez que está encargado del caso, estuvieron en el lugar donde estaba ubicado el extinto grupo de reacción policial. También hicieron un recorrido por las calles que presuntamente se habría trasladado la patrulla, donde al interior de esta iban dos agentes de la Policía Nacional Civil, el conductor y el copiloto. Y en la parte de atrás habrían viajado la gente desaparecida, Carla Ayala, y también ahí el principal sospechoso, Juan Josué Castillo. Por supuesto, ahí como usted está viendo, son algunos puntos donde se reconstruyó esta escena en horas de la noche y madrugada. Por supuesto, las autoridades han dicho que esta situación ha dejado más preguntas que respuestas. Esto luego de conocer nuevos insumos que han dado los testigos que fueron capturados por este caso, que como decíamos, ha indignado a toda la población. Lleva más de ochenta días que no se sabe absolutamente nada de qué ocurrió con la gente Carla Ayala. Y esto fue parte de los esfuerzos que se están realizando para poder encontrar al responsable de la desaparición y también saber dónde está ella. Así que la intención de la reconstrucción de esta escena es poder así contrastar algunos testimonios. Y es que el caso, Carla Ayala continúa dejando más preguntas que respuestas a las autoridades. La reconstrucción de los hechos podrían arrojar nuevas pistas. Tres meses, pocas pistas, una exhumación fallida y un exagente del GRP convertido en el sujeto más buscado del país, rodean al caso Carla Ayala. Este marcó un antes y un después desde el 29 de diciembre del año pasado para la PNC. Empieza a discutir y que se oye el impacto de bala y que le dice eso que haría esta perra. Las declaraciones de los dos agentes que acompañaban a Carla y Juan Josué sirven para que autoridades inician una reconstrucción del caso. Según la versión emitida por quienes también sirven de testigos, después del disparo a punta de pistola, Juan Josué les ordena continuar manejando, sin permitir que la trasladaran a un hospital. Él se negó y le dijo, no, de ella me voy a deshacer. Logran llegar hasta la base del GRP, se bajan del automóvil y ese momento es aprovechado por Juan Josué para darse a la fuga, llevándose el cuerpo de Carla en un carro sedán. Al menos, esa es la versión de los policías acusados de incumplimiento de deberes. Amedrentaba, les tocaba los hombros, les decía, seguí, seguí, porque él en algún momento, ellos aseguran, que les decía, no, por aquí podemos deshacernos, no, aquí hay mucho vehículo, aquí no nos podemos deshacer del cuerpo, entonces, en teoría, él los amenazaba. Tras su escape, se genera un enfrentamiento en las cercanías del Redón del Árbol de La Paz, donde fue interceptado un carro tipo sedán en el que Juan Josué pretendía llevar el cuerpo de Carla con rumbo desconocido. De momento, ni el juez encargado del caso, ni Fiscalía, brindaron mayor detalle de lo que sucedió en ese tramo. Posiblemente se vaya para otra noche, porque sí hay actividad por ahí. Como Juan Josué, sin vehículo y con una agente posiblemente herida o ya muerta, logró aún darse a la fuga. Es parte del misterio y razón por la que se cuestiona el accionar de los demás miembros del ya desaparecido GRP. ¿Y a dónde llevaba la lesión la policía? No me lo han precisado, pero me dice, me dieron un dato aislado, porque no, esto no está en el expediente, que se encontraron sangre y cabellos de ella, así que podríamos pensar que fue en la cabeza. Como parte de las investigaciones, también se capturó a dos familiares de Juan Josué, pero ellos no han rendido declaraciones, que son de suma importancia para dar con el paradero tanto de Carla como de quien hasta la fecha ha logrado burlarse de la misma institución que lo formó como profesional. Aunque versiones de organizaciones de mujeres sospechan que el agente Castillo también estaría muerto. De ser así, ¿quién o quiénes y por qué lo habrían asesinado? Con imágenes de José Delgado, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Continúa este caso y vamos a esperar al final qué dicen estas pruebas y la reconstrucción de este suceso. Vamos a pasar a temas de salud y es que esta mañana la ministra Violeta Menjíbar reveló algunos cambios, especialmente en la entrega de medicamentos en los hospitales y reiteró que aplicarán la vacuna 10-valente contra el neumococo. Veamos. ...de varias organizaciones del gremio médico, quienes señalan la inconveniencia que el gobierno cambie la vacuna contra el neumococo de 13-valente a 10-valente, aunque ambas son de calidad, pero una tiene menor protección que la otra. La ministra de Salud asegura que ya está en trámite la compra de las vacunas 10-valente y el criterio utilizado son la calidad y el bajo precio y la vigilancia epidemiológica que se lleva en el país. Eso de que si PSV 10, PSV 13 puede llegar a PSV 95 porque hay 95 serotipos, pero esa no es nuestra preocupación, sino que es que le llevamos el seguimiento y la vigilancia a los serotipos que existen en el país, al igual que lo hacemos con la influenza y así es como proveemos y el Ministerio de Salud y todos los compradores públicos en el mundo somos soberanos. Asegura que hay más de 30 mil dosis en centros médicos disponibles para vacunar a los niños. Sobre otro tema, relacionado a los cambios anunciados por el presidente en lo que respecta a la salud, la ministra dice que vigilarán más en el territorio la atención a los pacientes, especialmente la entrega de medicamentos. Vamos a trabajar intensamente en el territorio, vigilando que la prestación del servicio sea la mejor. Vamos a ponerle mucha atención al tema de la entrega de medicamentos porque hay unos casos que donde hay anomalías en la forma en que se entregan los medicamentos, como por ejemplo que habiendo medicamentos no se entregan, como que hay medicamentos que existen en el cuadro básico que son equivalentes y no se están dando y otros aspectos a los que le vamos a poner mucha vigilancia. Además informó que los médicos residentes del Hospital Rosales ya se les canceló el pago de los tres meses atrasados. Con imágenes de Alfredo López, Luis Alberto López, Noticiero Hecho. Y en más temas de salud, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, las autoridades del Ministerio de Salud informaron que durante el año 2017 se diagnosticaron acá, en el país, 3.600 casos y la mayor cantidad se contabilizó en internos de los centros penitenciarios debido al hacinamiento que existe en las cárceles. En la tuberculosis, el 51% está en esa población privada de libertad. El resto, un porcentaje está en la población asegurada y beneficiaria. Y solamente una tasa de un 27% por un 27% está en la población general. Obviamente afecta a aquellos que tienen más riesgo social, que viven más asesinados, con desnutrición, con más pobreza, en barrios marginales, en comunidades que no es la mayoría. En esa disposición de ir corrigiendo o mejorando la situación en los centros penales para que ese incremento en los centros penales no nos distorsione, ni las estadísticas propias en penales sobre tuberculosis, ni las nacionales. Pasamos ahora a temas electorales. Si es que la Fiscalía determinó que las papeletas encontradas en un baño del centro de votación en Guadalupe, en San Vicente, son genuinas. El Tribunal Supremo Electoral hará la respectiva verificación. Para conocer más al respecto, nos queremos enlazar con Kelly Abrego. Adelante Kelly, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Así es, nos encontramos en el Tribunal Supremo Electoral. En unos minutos se llevará a cabo el acto de verificación de estas papeletas. Como ya ustedes lo indicaban, fueron encontrados en un centro escolar del municipio de Guadalupe, en San Vicente. Esto luego que la Fiscalía Electoral determinó que son genuinas. Estas papeletas fueron encontradas el pasado 6 de marzo por inspecciones oculares en San Vicente. Y eso determinará la tercera diputación de este departamento que se disputa entre Gana y una coalición del PSN y ARENA. Por supuesto, todos los detalles se los estaremos brindando en nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos Estelar. Gracias, Kelly, por tu reporte. Buenas tardes. El bloque de candidatos no partidarios que participaron en las elecciones del 4 de marzo agradeció a los salvadoreños que acudieron a las urnas y dieron su voto para que Leonardo Bonilla lograra una curul en la Asamblea Legislativa. La realidad es grande. Creo que más allá de los retos que tienen los diputados nuevos de partidos políticos, al ser no partidarios, las miradas de muchos salvadoreños estarán puestas en este servidor, tanto aquellos que votaron por nosotros como aquellos que no lo hicieron, que igual tienen derecho a exigir en la próxima Asamblea Legislativa transparencia. Para agradecerle al pueblo que nos dio esa firma de respaldo, esa autorización, para que por primera vez en la historia de El Salvador tengamos al primer diputado no partidario. Este es el primero de muchos candidatos ciudadanos que le va a dar la cara al pueblo, que no se va a esconder en sus sedes. Seguimos con más temas políticos porque Javier Simán, empresario aspirante a la candidatura presidencial por el partido ARENA, recorrió los municipios de San Rafael Cedros, en Cuscatlán, San Isidro y Lobasco y Senzuntepec, en el departamento de Cabañas. Además, recorrió Tecapán y Usulután, del departamento de Usulután. Esto a fin de reunirse con alcaldes electos el 4 de marzo y manifestar su apoyo completo para trabajar en conjunto de ser elegido candidato del partido para competir en las elecciones del próximo año por la presidencia. Simán señaló que aunque habrá un cambio radical en los gobiernos municipales y legislaturas, presentarán o representará responsabilidad para demostrar que existe capacidad en el partido de derecha. El empresario dijo que para él es importante apoyar la transición en aquellas alcaldías donde hay un cambio de partido. Mientras tanto, Carlos Calleja, también precandidato a la presidencia por el partido ARENA, continuó con su gira de la unidad y el triunfo para sumar apoyo a las estructuras del partido de cara a las elecciones internas que se realizarán el próximo 22 de abril en el departamento de San Vicente. Se reunió con líderes de los 13 municipios que lo conforman. La gira de la unidad y el triunfo culminará el próximo 22 de abril. Para esa fecha, Calleja se habrá reunido con miembros del Instituto Político de todo el país. Y en entrevista de Hechos a M, la diputada del FMLN, habló de las pasadas elecciones legislativas y municipales. Aplaudió los cambios en el gabinete de gobierno y reiteró su apoyo a Gerson Martínez para una candidatura presidencial. ARENA y su sala no logró que quebráramos, pero sí logró con esas sentencias crear un ambiente negativo para esta elección. La diputada de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, reiteró que los resultados negativos obtenidos en las pasadas elecciones tienen nombre y apellido, señaló al partido ARENA y a la sala de lo constitucional de orquestar un plan para hacer quebrar al gobierno al emitir sentencias que trajeron repercusiones. Primero nos invalidaron el financiamiento de la deuda de pensiones por una sentencia. Después nos invalidaron el financiamiento de las propias pensiones con otra sentencia. Y después nos obligaron a introducir 530 millones de dólares en gasto. Pese a todo, Peña asegura que el gobierno del presidente Sánchez Serén logró salir a flote y orientar el rumbo financiero del país, aunque dice que ARENA continúa tratando de boicotear los programas sociales, por lo que no se quedarán de brazos cruzados. Hay mucha movilización social preparándose para no permitirle a los areneros que vayan a llegar a querer arrebatar los activos del Estado. Entonces yo creo que se viene una situación difícil, pero de lucha. La diputada dijo que tras su salida del primer órgano legislativo se dedicará a la Secretaría de Arte y Cultura del partido y a la presidencia de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Sin embargo, dedicará un espacio para apoyar a quien ella asegura debe ser el candidato presidencial del FMLN. Yo en el tiempo que me quede libre se lo voy a dedicar a apoyar la candidatura de Gerson. Peña asegura que en lo que le queda en la Asamblea Legislativa buscará, entre otros temas, que se aprueben las cuatro causales para la despenalización del aborto. Katy Ramos, Noticiero Hecho. Y bien, ahora le vamos a dar la bienvenida al periodista Antonio Valladares. Él se encuentra dándole cobertura a un evento con el que el Ministerio de Prevención busca alejar a los jóvenes de la violencia. Adelante, Antonio, bienvenido. Buenas tardes, amigos, que se informan a esta hora a través de Noticiero Hechos. Queremos comentarles que me encuentro precisamente en la comunidad El Tinete, un lugar donde, como pueden observar a mi espalda, se ha inaugurado este campo de fútbol. Además, un salón de usos múltiples y una plaza donde se podrá hacer ejercicio. La inversión que supera los 216 mil dólares estaría beneficiando a más de 125 familias que residen en los alrededores de este lugar. Escuchamos a continuación parte de las declaraciones brindadas tanto por las autoridades de la Alcaldía de San Salvador como del Viceministerio de Prevención. Lo que necesitamos nosotros es la integración de la familia y de la comunidad. Como pueden ver, hay espacios hasta para la tercera edad, niños, niñas, adultos. Eso para nosotros es un nuevo componente que tenemos dentro de la prevención. Sabemos que estos espacios son muy necesarios y, como ustedes pueden observar, alrededor de estas comunidades no existía ningún espacio como este. Ahora usamos de una cancha artificial de calidad FIFA, cosas que no se podían ver si no eran espacios privados. Así que hoy por hoy nosotros continuamos haciendo trabajo y lo vamos a hacer hasta el último día de nuestra gestión. También tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los residentes de esta comunidad del TINETI, quienes nos expresaron su alegría por la inauguración de este tipo de lugares, de este tipo de espacios que, según ellos, estarán colaborando para fomentar la unión entre la familia. Veamos. Antes era un espacio bastante abandonado, no tenía nada de cultura. Entonces, si muchos jóvenes se acercaron a la directiva y decían que ellos querían una cancha, por lo menos si querían un lugar, que este espacio fuera muy diferente. Entonces, si empezamos a través de las organizaciones a tocar puertas. Nos escucharon y nos empezaron a decir del proyecto y nos presentaron la maqueta del proyecto y para nosotros fue una maravilla verla. Tanto la Alcaldía de San Salvador como el Viceministerio de Prevención aseguraron que en los próximos días se estarán inaugurando otros centros recreativos que estarán colaborando para obras de prevención para los jóvenes. Esta es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Por supuesto, más detalles se los estaremos brindando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Por el momento, compañeros, con estos retornos la señal hasta el set principal deseándoles una feliz tarde y un feliz fin de semana. Perfecto, gracias. Igual para ti, Antonio. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero no nos cambie que al regresar le contamos cómo se están preparando las autoridades para la Semana Santa. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. En la parte final de la cuaresma son muchas las actividades religiosas las que se realizan con miras a la Semana Mayor. Los alumnos del Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos no se quedaron atrás representando el viacrucis viviente frente a todo el centro educativo. Veamos. La pasión y el calvario de Jesucristo fueron representados en el viacrucis viviente en el que más de 70 alumnos del Instituto Técnico y Exal participaron. Esto previo a la Semana Mayor donde la comunidad católica recuerda el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo para redimir los pecados de la humanidad. Hoy es el 11 años de llevar a cabo ya nuestro viacrucis viviente, cada año lo mejoramos y usted ve desde los niños de kinder hasta los de bachillerato se concentran a este evento. En tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un momento de reflexión para toda la comunidad estudiantil, docentes y padres de familia que seguían atentamente el viacrucis. Los alumnos que personificaron a Jesús y María aseguran que fue una experiencia que les ha fortalecido su fe. La verdad es que es algo que me ha acercado bastante a lo que es la religión porque es como que si yo sintiera tal vez como un mínimo lo que sintió nuestro Salvador el momento en el que, en su pasión, en la pasión de Cristo. Al estarla aquí representando ante todos, sí se sintió el dolor que María, no se puede decir que sea igual el dolor de María, pero sí bastante parecido al ver que están flagelando y están crucificando a Jesús. El momento de la profecía llegó. Jesús sale del sepulcro venciendo a la muerte. Un ambiente de alegría se apoderó de los estudiantes, especialmente de los más pequeños que asombrados. Los alumnos se acercaban para recibir un abrazo del que vieron morir y ahora vive. Además de la representación artística de la pasión de Cristo, los alumnos elaboraron alfombras con el objetivo de que estas costumbres no se pierdan y en agradecimiento por los favores recibidos. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y estar tras las rejas no les impide a los privados de libertad participar en las actividades previas a la Semana Santa. Nuestro aliado Punto Noticias nos tiende a los detalles de las iniciativas que se están haciendo ahí adelante. En el Centro Penal Apanteos de Santa Ana realizan actividades que conllevan a evitar el ocio carcelario de los internos. Nosotros también nos estamos subiendo esta fiesta, esta fiesta religiosa que ya es una tradición. La Semana Santa es un tiempo en el que se marca un significado especial para cientos de fieles católicos. Pero el estar tras las rejas de una celda no impide el poder celebrar estas fiestas religiosas de lo que fue la pasión muerte y resurrección de Cristo. Ante esto, los internos de cada uno de los 11 sectores de Apanteos realizaron la exposición de alfombras alusivas a la Semana Mayor, dramatizando algunas escenas vividas en aquel tiempo. Están elaborando lo que son alfombras alusivas a la Semana Mayor. Cada alfombra va a ser premiado, ¿cómo es el proceso? Hay un jurado calificador en donde revisamos las 11 alfombras de cada sector. La creatividad, el colorido y lo que narraban los internos al momento de su exposición era calificado por los jueces. ¿Qué le pareció este tipo de actividad? Excelente, porque ellos están conmemorando lo que es el cuaresma, donde se habla de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de las alfombras estamos recordando lo que pasó en ese tiempo. Para los privados de libertad, esto tiene un significado especial. No pueden vivir la Semana Santa como desean, pero en su interior saben el valor que este tiempo tiene para ellos. Nos estuvimos preparando desde hace meses con los materiales, con los moldes y sobre todo pensando qué es lo que íbamos a hacer, porque obviamente tenía que ser algo relacionado con este evento que estamos realizando, que es la Semana Santa. Inculcar valores religiosos y vivir en armonía con los demás internos es el objetivo principal de estas actividades. Con imágenes de Verónica Sandoval, Paola Castro, Punto Noticias. Y ya todo está listo para que se lleve a cabo el Plan Verano 2018. El periodista Luis Alberto López nos amplía los detalles en el siguiente enlace. Luis, te escuchamos. Muy buenas tardes, en efecto, informarles que este mediodía las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, encabezada por el Vicepresidente de la República, informaron sobre el Plan Verano 2018, que se comenzará a ejecutar a partir de mañana sábado y concluirá el próximo 2 de abril. Veamos parte de esta información. Hay cosas importantes que quiero destacar, como el hecho de que tenemos más de 250 puntos donde la gente puede disfrutar. Vamos a tener en esos puntos mecanismos de control, de seguimiento. Vamos a tener un total de 23 mil miembros de la Policía Nacional Civil desplegados, estamos atentos a cualquier situación de ayuda, de protección a lo largo y ancho del país en el transcurso de estos 10 días. Son 49 lugares que pueden ir a disfrutar, son los lugares más públicos. Si van a otro destino, por favor, lleven Guadavida. Hagamos de la prevención y la protección una tradición, es nuestro lema este año 2018. En este Plan Verano 2018 participarán más de 50 mil elementos entre voluntarios y miembros de las instituciones de gobierno. En total son 16 durante toda esta temporada de vacaciones. Hasta aquí nuestro reporte. Muy buenas tardes. La figura de Monseñor Romero, los feligreses católicos, tienen su particular opinión de su significado y esperanza de santificación. Debemos de seguir el ejemplo de él, es una gran responsabilidad, es nuestro ejemplo. Debemos de seguirle y hacer pues todo como él lo hizo. Es un personaje que nos ha dado el ejemplo con su valentía. Gracias al Señor vamos a tener, ¿verdad? Monseñor Romero a donde debe de estar. Él siempre está con nosotros, a pesar de todo lo que él sufrió. Un santo es un abogado de uno. No es Dios porque Dios no se puede cambiar, pero para mí él es un abogado. El proceso de canonización de Monseñor Romero inició un 24 de marzo de 1990 con el entonces arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera y Damas, quien abrió el espacio para proceder a introducir la causa ante la Santa Sede en Roma. Después, un 12 de marzo de 1994, se instaló el Tribunal Eclesiástico que instruirá el proceso informativo de la vida y obra de Monseñor Romero. A partir de ese proceso, recibió el título de siervo de Dios. El 3 de febrero del 2015 fue reconocido como mártir por odio a la fe por parte de la Iglesia Católica. El 23 de mayo del mismo año fue beatificado en la Plaza Salvador del Mundo y el 7 de marzo del 2018, el Papa Francisco firmó el decreto que da paso a la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Aún no hay fecha ni lugar donde será la ceremonia especial que deberá oficiar el Papa Francisco. Y en el marco del aniversario número 38 del asesinato del Beato Oscar Arnulfo Romero, el elenco multidisciplinario de la Universidad de El Salvador presentó la obra Romero, Santo y Voz del Pueblo. La puesta en escena muestra la represión y persecución que sufrieron tanto el Beato Romero como el Padre Rutilio Grande. Además, hace énfasis en el trabajo pastoral de Romero y el sacrificio de dar su vida por la defensa de los derechos de miles de salvadoreños durante el conflicto armado. La obra se desarrolló en las instalaciones del Cineteatro del Almamate. Y la Alcaldía de Santa Tecla conmemoró el Día de la Oración Municipal. A esta actividad se unieron decenas de jóvenes. Conscientes de la necesidad de paz en el país, representantes de diferentes iglesias cristianas, junto a la comuna tecleña, conmemoraron el Día de la Oración Municipal. Que descubran lo importante que es la oración, es la forma de hablarle a Dios directamente, de podernos poner en contacto con nuestro Creador. Y es una forma directa de podernos comunicarle a Él, no solamente nuestras penas o nuestras necesidades, sino también nuestros logros, nuestras alegrías. Inculcar la oración en los jóvenes es fundamental para alejarlos de la violencia. Es por ello que se contó con la participación de estudiantes de diferentes centros escolares del municipio. Acción que es apoyada por los docentes. Es una gran bendición que nosotros podamos ayudar a esta comuna con la oración. Los jóvenes necesitan mucho de Dios, todos necesitamos de Dios. La oración es clave para forjar una mejor sociedad, asegura la directora de Desarrollo Social de la Alcaldía de Santa Tecla, por lo que seguirán apoyando estas iniciativas. Para tener una sociedad mucho más humana, más igualitaria, y donde promovamos realmente valores cristianos. En una nación con problemas sociales como la pobreza, violencia y altos niveles de corrupción, cada vez son más las municipalidades que adoptan este tipo de conmemoraciones, aferrados a la creencia del poder de la oración para transformar un país. Con imágenes de Gerardo Borja, este es un informe de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Nos despedimos el lunes a la 1.30, estamos de regreso en Noticiero Hechos Tarde. Feliz fin de semana. Cuídense.